¡Aplausos! Solo un minuto nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores solita, te mato alor No llores solita, te mato alor ¡Ya! ¡Ya pisei! Dile a tu papita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas ¡A Nueva York! Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor ¡Y para el Cusco! ¡Vamos, guayquiz! ¡Uh! ¡Ja, ja! Corazocito, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Corazocito, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte no se paró No hay remedio, ¿por qué lloras? Si la suerte no se paró No hay remedio, ¿por qué lloras? Abandonaste mi corazón Por buscarte otro mejor Abandonaste mi corazón Por buscarte otro mejor Encontrar así como no Igual al dulce, ya no, ya no Encontrar así como no Igual al dulce, ya no, ya no Del pueblo Para el pueblo con amor Aquí están Caño Moreira Chapulí en dulce Los intercontinentales Chapis en Perú ¡Vamos, matón! ¡Ole, matón! ¡Ole! ¡Ole, matón! ¡Ole! ¡Ole, ore, ore, ore! ¡Ole, jarrabo! ¡Y su cachito! Si supieras qué pena Me causó tu partida Si supieras qué pena Me dejaste solito Ya no creo en el amor Engañaste en mi corazón Ya no quiero ser más Ya no quiero más Que la noche solito Sobre mi cama lloro Yo no recuerdo Que los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Llegó la vecinita Para que no voces tú Con sabor Cariño Cuando paso por mi puerta Te quiero llamar mujer Te quiero llamar mujer Cuando paso por mi puerta Te quiero llamar mujer ¿Por qué? Porque dime vecinita No puedo no puedo no puedo no puedo hablar No puedo no puedo hablar No puedo no puedo hablar Mi corazóncito late Más fuerte es tú que vas Mi corazóncito late Más fuerte es tú que vas No seas mala vecinita Te lo quieres tú llevar No seas mala vecinita Te lo quieres tú llevar Si A la juliana se da los vientos A la juliana se da los vientos Cariño Si 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 Gracias Muchas gracias Más de 30 años de música de los chapis maestros que los tenemos ya casi 40 maestros Casi 40, son 34, los primeros 34 añitos Jaime Moreira, el dulce chapulín, Julio Simeón, ¿y cómo estás? Muy feliz de estar en tu hermoso programa que llega nítidamente en todo el mundo Y saludar a todos los hinchas de los chapis que están pendientes del trabajo nuestro Y todo el territorio nacional por apreciar nuestra música que hacemos nosotros los auténticos chapis Eso, nos han hecho vibrar los corazones, ¿da, Maris? Cuando empieza a sonar la música de los chapis, ahí la gente empieza Sí, todos bailan, no importa cómo, solo se mueven, nos llama a mover el cuerpo Parte de nuestra cultura Se enciende un motorcito Eso, activa ahí algo Que nacen en este suelo querido territorio patrio que se llama Perú Ahí pues está la chicha peruana Ay, de toda una vida 34 añitos, madre, primeros 34 añitos Eso es, y estamos hoy viniendo a Miskitaki porque también nosotros queremos celebrar con ustedes Que se van de gira Sí, en realidad, permítame primeramente agradecer a todo nuestro querido Perú Y a los que están pendientes de este lindo programa y anunciarles de que en el mes de octubre Casi todo el mes de octubre estamos fuera Como que esta primera semana, este día, 10, 11 Estamos en la zona de Tarapoto, Nuevo Horizonte, Campanilla De ahí nos pasamos al Cusco, a Santa Tedreza Terminamos por Quillabamba y seguimos por Bolivia, Julio Se van a Bolivia Estaremos en Oruro, estaremos en La Paz, luego retornaremos al país y el día 22 en Romero Tenemos campeón en Nueva York De Nueva York nos iremos a Los Ángeles, California Nos tenemos en California y en San Francisco Ahí tenemos las presentaciones de los chapis Prepárense para recibir a los chapis Aquí están ellos ya anunciando el viaje Pero ahora en Miskitaki disfrutamos de la música Además cerrando con broche de oro este programa Qué mejor manera de cerrar este programa que con los chapis Maestro, muchas gracias por acompañarnos Un popurrí de guainitos, guaylas al estilo chapis Eso, muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga Para que sigan cantando nuestra música y sigan representando a nuestro Perú Tupananchicama, Yachta Masiyay Y somos los chapis del Perú, América y del Mundo Con el mejor cariño Noche de luna era aquel momento Hablabas cosas lindas, quiero verte otra vez Noche de luna era aquel momento Hablabas cosas lindas, quiero verte otra vez Quéreme despacito, hámame en secreto En un vino me gusta, en voz alta me hablé Quéreme despacito, hámame en secreto En un vino me gusta, en voz alta me hablé Para todos los barrios Con el mejor cariño Para mi tierra linda, Chupaca, tierra de los chapis Para todos los barrios Las flores son tan lindas, hay que cuidarlas Las flores son tan lindas, hay que cuidarlas En un vino me gusta, en voz alta me hablé Quéreme despacito, hámame en secreto En un vino me gusta, en voz alta me hablé Sabes quererme de verdad Sabes amarme de verdad Aunque el mundo venga abajo No importa, seré tu dueño Sabes quererme de verdad Sabes amarme de verdad Aunque el mundo venga abajo No importa, seré tu dueño ¡Gonor! ¡Pura verdad, Chupacita! ¡Vaya! ¡Vamos Jaime Moreira! ¡Víjale! ¡Víjale! ¡Galao! Paraguacabélica, Escuchaca, Teguería, ¡vamos! ¡Rico, rico! ¡Otrita! Chivillito negro, ¡qué bonito cantas! Con tu voz de oro, garganta de guitarra Pasando por la mesa, luego Escuchaca Pasando por los caminos, hacia la mejorada Pasando por los caminos, hacia la mejorada Lindo es el paisaje, que te escucha acá Con su bollecito, mi dulce eucalipto Por eso yo habido lo que es esta tierra Por algo te llaman, por todo el mandaro Por eso te dicen, por todo el mandaro Eres palomita, yo soy chivillito Dame un besito a la bulanita Trae mi palomita, buen cupidito A ti lo mismo, te quiero como chupaquinito A ti lo mismo, te quiero como chupaquinito Oye, 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 oye De esto te acordarás Mañana cuando me vaya Me darás sangre viva y colorada Con rey soledad Vamos, chupaquin del Perú Vamos a Juliaca A Putina A Bolivia Poruro O Chabamba Ahora sí Vamos Chupaquin orgulloso soy Porque en esta tierra nací Cuanto volar de corazón Rebelde por tradición Valiente desde los días Ya no hay nada que discutir Chupaquin orgulloso soy Porque en esta tierra nací Cuanto volar de corazón Rebelde por tradición Valiente desde los días Ya no hay nada que discutir Cuanto chupaquin es de ahí Los abanos garbanzas bien Tierra santa en el Capulí Todos cantamos igual Para que baile el pueblo Contento hasta el final Jairo, Chuma, Nacho, Zay Si apita todo el coro Chupaquin tierra linda Parando con San Juan Hombre con la casa Quinti guayla está Chumachito Echal con un puñol Poyal de sumaña Chumachito Hay dos chumanachos Ahí Si apita todo el coro Chupaquin tierra linda Parando con San Juan Hombre con la casa Quinti guayla está Chumachito Echal con un puñol Poyal de sumaña Chumachito Así 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 duro Es lo bueno Poco, poco Gracias Gracias